Bienvenidas, bienvenidos a Literatura a la Intemperie. La pasión por la lectura y el teatro nos reunió en Hoyo de Manzanares a este grupo de amigos y amigas que este año hemos querido rendir un homenaje a Miguel de Libes cuando se cumple el primer centenario de su nacimiento. Para ello hemos realizado una serie de lecturas dramatizadas a partir de fragmentos de cuatro de sus libros más significativos y a ello lo hemos llamado 15 minutos con de Libes. En ellas hemos querido trazar los rasgos más característicos del autor. Esta primera parte nos sitúa en escenarios rurales. Podremos reconocer en el fragmento de El Camino esa renuncia a ultranza que hacía de Libes de un progreso desmedido que nos promete una época dorada y no nos lleva más que a la irracionalidad. Y después contemplaremos la desgarradora crudeza de la injusticia social de los personajes de los santos inocentes. Gracias. Que disfrutéis con estos 15 minutos con de Libes. Libes de un progreso desmedido Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Pero a Daniel el Mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido. Escribía para entenderse. Y conocía y sabía aplicar las cuatro regras. Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo. Pensaba, doña Lola, la guindilla mayor, era una cotilla. Pero el señor la castigó en lo que más podía dolerle. Una tarde, cuco el factor, anunció en el pueblo que doña Irene, la guindilla menor y don Dimas, el del banco, habían cogido el misto para la ciudad. Allá la guindilla mayor, al enterarse, le vino un golpe de sangre a la cara que le ofuscó la razón. Se desmayó y cuando recobró el sentido, marchó a paso rápido a la rectoría. Don José, Dios mío, qué gran desgracia, dijo al entrar. Sí, ya lo sé. Cuco me lo contó todo, respondió el parro. Ay, escúcheme con atención, don José. Tengo una horrible duda. Una duda que me corró en las entrañas. Irene, mi hermana, es una prostituta, ¿no es eso? El cura se ruborizó un poco. Calla, hija, no digas disparates. Ay, padre, de todas formas lo que ha hecho Irene es un pecado gravísimo. ¿No es cierto? No es irreparable, respondió el cura. Creo conocer a don Dimas y no me parece mal, muchacho. Se casarán. Se levantó don José el cura, que era un gran santo, y le tocó la cabeza con los dedos. Ve, hija, ve a tu casa y tranquilízate. Tú no tienes la culpa de nada. Lo de Irene, ya lo arreglaremos. Lola, la guindilla mayor, abandonó la rectoría. Por el camino se repitió mil veces que perder la honra siempre era una desgracia mayor que perder la vida. Así que al llegar a casa, recortó un cartoncito de una caja de zapatos, tomó un pincel y a trazos nerviosos escribió. El mochuelo, cerrado por deshonra, bajó a la calle y lo fijó a la puerta de la tienda, que permaneció cerrada diez días. Cuando la guindilla mayor entró en relaciones con Paco el Manco, el padre de la Mariuca Uca, pues también el mochuelo sintió que se desvanecía totalmente su vieja aversión hacia la chiquilla. Y una mañana la encontró hurgando en la maleza, en la ribera del río. Y el mochuelo se sentó a su lado. —¿Es verdad que tu padre se va a casar con la guindilla? —dijo el mochuelo. —Eso dicen. —¿Y quién lo dice? —Ellos. —¿Tú qué dices? —Nada. —¿Y tu padre qué dice? —Que se casa para que yo tenga una madre. —¡Ni pintada querría yo una madre como la guindilla! —dijo el mochuelo. Y la niña le preguntó de pronto. —¿Es cierto que tú te marchas a la ciudad? —Dentro de tres meses he cumplido ya once años y mi padre quiere que progrese. —¿Y tú qué dices? —Nada. Daniel el mochuelo se dio cuenta de que no le interesaba el progreso, que el progreso en realidad no le importaba un ardite. Y en cambio le importaban los trenes diminutos a la distancia, los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados y la poza del inglés y la gruesa y los tañidos de las campanas parroquiales. De repente se sobresaltó. Acababa de oír una voz humana. Escuchó. —¡Muchuelo! Se arrojó de la cama exaltado. Se asomó a la carretera y ahí abajo, sobre el asfalto, con una cantarilla vacía en la mano, estaba la buca uca. —Muchuelo, ¿sabes? Voy a la cullera por leche y no te podré decir adiós en la estación. —Muchuelo, ¿te acordarás de mí? Daniel apoyó los codos en el alféizar y se sujetó la cabeza con las manos. Le daba mucha vergüenza decir aquello, pero esta era su última oportunidad. —Uca uca, dijo al fin. —No dejes a la guindilla que te quite las pecas. ¿Me oyes? No quiero que te las quite. Y se retiró de la ventana violentamente porque sabía que iba a llorar y no quería que la uca uca le viese. Y cuando empezó a vestirse le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el señor le había marcado. Y lloró al fin. A la régula le contraría la actitud de su hermano, el Azarías, y él regañaba. Y él entonces regresaba a la jara, donde el señorito. Y es que la régula aspiraba a que los muchachos ilustrasen, cosa que a su hermano le parecía un error. Si las piezas abundaban, Azarías reservaba una para la milana. De forma que el búho, cada vez que le veía aparecer, castañeteaba los dientes, como si retozara. Y Azarías entonces le decía al gran duque, cada vez que se arrimaba él, aterciopelando la voz. —¡Milana bonita, milana bonita! —Si hubieran vivido siempre en el cortijo, quizá la cosa hubiera sido de otra manera. Pero a Crespo, el guardamayor, le gustaba siempre dejar ahí a alguien en la raya de la venduja, o si eran moscas. Pero una mañana de octubre, Paco el Bajo salió a la puerta, como todas las mañanas. Y nada más allí levantó la cabeza, extendió las aletillas de la nariz y... —¡Se acerca un caballo! —dijo. Y la régula, que estaba a su lado, se protegió los ojos con la mano derecha, a modo de visera. —No se ve alma, Paco. —Y miró hacia el carrero. Paco el Bajo siguió olfateando como un sabueso. —El Crespo, si no me equivoco. Agregó, porque Paco, Paco el Bajo, al decir de señorito Iván, tenía una nariz más fina que un puente. Y cuarto de hora después se presentó en la raya el Crespo, el guardamayor. —Paco, ría el petate que te vuelves al cortijo. Lo dijo así, sin más preámbito. —Ahora la nieve es no centrar en la escuela, y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es. Y yo aquí, ya ves, con la Charito y el Azarías, que no son más que dos santos inocentes. —Ya veremos, les añadía el Paco. —Los muchachos ya tienen edad para trabajar, que se dan una ayuda para la casa. Pero ni el Quirce ni el Rogelio sacaban el prodigioso olfato del padre, que su padre, el Paco, era un caso de estucio. —Muy bien, Dios mío, den el chiquilín, den el chiquilín, que no es un desfile. Le soltaban una perdiza líquida en el monte y él se ponía cuatro patas y seguía el rastro con la nariz chatapeada al suelo, como un draco. Con frecuencia, los amigos del señorito Iván requerían a Paco el Bajo para cobrar algún pájaro perdizal y corto. Y Paco, que se veía rodeado de la flor y nata de las escopetas, decía, ufanándose de su papel, —¿Dónde pegó el pelotazo? Vamos a ver. Y el subsecretario, el embajador, el ministro, decía, —Aquí tienen las plumas, Paco. Y Paco al Bajo decía, —¿Qué dirección llevaba? Vamos a ver. Y el que fuera ya, la del faral, Paco, tal que así, su ligada contra el faral. Y Paco, venía sola, apareada. —Vamos a ver. Y el de fuera, el que fuera. Dos entraban, Paco, ahora que lo dices, la pareja. Y el señorito Iván miraba a sus invitados con sorno y señalaba con la barbilla Paco el Bajo como diciendo, —¿Qué os decía yo, eh? De ordinario, la vida discurría plácidamente con la única novedad de las visitas periódicas de la señora marquesa. Y cuando llegaba, el coche tocaba el claxón. Y la regula, aunque la sorprendieran cambiando las bragas a la niña chica, corría presurosa. Luego la señora marquesa subía a la casa grande. Iba llamando a todos, a la sala del espejo. Y allí a cada cual le preguntaba por su familia, por sus quehaceres, por sus problemas. Y al despedirse, les daba a cada uno una reluciente moneda de diez duros. Al atardecer, asaban un cabrito en la corralada. Y lo regaban con vino. Y enseguida cundía el entusiasmo y venga, —¡Que viva la señora marquesa! ¡Que viva por muchos años! Pero en su última visita, la señora a la persa el automóvil, se topó con el azarías junto a la fuente. —A ti no te conozco. ¿De quién eres tú? Y la regula que andaba al quite. —Mi hermano es señora. —¿Y la señora? —¿De dónde lo sacaste? —¿Está descalzo? —¿Y la regula? —Andaba en la jara, ya ves, sesenta y un años, y la han despedido. —¿Y la señora? —¿Edad ya tiene para dejarte trabajar? ¿No estaría mejor recogido en algún centro benéfico? Entonces la regula humilló la cabeza, pero dijo con resolución. —Ea, mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Porque nadie ha de ver jamás que traten mal a estos santos inocentes. —Extremadura, soledad llena de encinas, sobre campos con veredas. —¿Por qué se fueron los hombres de mi tierra, de Extremadura?